La situación en la hermana República de Haití, que comparte la isla de Santo Domingo con la República Dominicana. Tiene varios días en protesta, con la mano alzada todos, grandes protestas a todo lo que es la nación haitiana. Y, bueno, la República Dominicana ha tenido que enfrentar ciertas situaciones porque hay candidatos que han querido venir junto con pandilleros. Desafortunadamente ya la República Dominicana está invadida por muchos haitianos. Santiago Caballeros, de esta relación de quienes hablan, decimos que hay 50 por uno. Por un dominicano hay 50 haitianos. Entonces lo más lindo del caso es que tanto es ovario ocupando las casas. Dominicanos necesitan conseguir casas donde alquilar y no pueden. ¿Por qué? Porque las casas están alquiladas por haitianos. Porque además ellos, donde yo encuentro, en dónde metes, en qué hueco yo metes. Se meten y hacen de sus casas. Entonces, veremos ahora cómo nos va a ir, cómo le va a ir a la isla de Santo Domingo, de nombre Quisqueya, llamada así por los caínos, los nativos de esta isla. ¿Cómo nos va a ir a la tormenta Fiona que llegará el domingo? Posiblemente convertido en un huracán ya, para ese momento. Y esté pasando por la isla domingo y lunes. Con todo este asunto que está pasando. Señores, para los que no son dominicanos y están viendo este video. La población haitiana, desafortunadamente, los que más tuvieron poder de su misma población, se encargaron de que no todos tuvieran el mismo nivel de educación. Entre ellos mismos, discriminación. Los más negros a los más claros de piel, discriminación. Sí, así como ustedes lo ven. Han vuelto a prenderle gomas y prenderle fuego vivas. Para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación en Haití. Las embajadas de México, Estados Unidos, Francia, Canadá y República Dominicana tuvieron que cerrar y salir de Haití. De la situación tan grave que hay. Hay candidatos y hay políticos, mejor dicho, políticos haitianos, que quieren, que están unidos con las bandas, que quieren venir para el lado dominicano. Ustedes no saben lo costoso que está saliendo del país dominicano tener militares y policías en la frontera. Y como quiera aún así, tenemos un montón en la parte dominicana. Estamos cansados. Quienes saben, hasta acá, hasta la coronilla. Porque esta gente viene con enfermedades, con ignorancia. Con un nivel de salvajismo tan grande. Que hay que ver como en las calles de República Dominicana, ellos maltratan a sus pequeños. Y como muchos dominicanos y dominicanas, tenemos que intervenir en favor de esas criaturas. Que no tienen la culpa de tener padres que se hartan porque su criatura pega un grito. Porque no entienden de que su criatura se está cansando de dolor porque su criatura está cansada, porque tiene hambre. Y una cosa, a pesar de que se está educando, aún así tú no se lo encuentran en las calles defecando y orinando. Yo he grabado y he subido videos donde se ve a haitianos orinándose en las calles dominicanas. Aún con cámaras ahí viéndolos. Y yo soy Adina. Se defecan, hacen cosas muy inapropiadas. Con sus propias niñas, con sus propios niños. Dicen que somos xenófobos, no somos xenófobos. Estamos simplemente muertos del miedo. Porque son gente violenta con ellos mismos. La gran cantidad de marihuana que ellos están consumiendo. Ustedes quieren ver la cantidad de marihuana que hay. Vayan al mercado hospedaje y ya que. Y vean esos edificios donde ellos están durmiendo. Edificios de tres, de dos, tres, cuatro plantas. Ustedes los van a ver. Parecen esos quilombos. Esos lugares donde estaban habitados los negros esclavos. Para que tengan una idea. Y usted ve como ellos andan preparando sus cigarrillos. De esas cuestiones. Y usted ve como ellos hablan abiertamente de eso. Como si nada. Como se pelean entre ellos. Como pelean a los dominicanos. Dios protege a la República Dominicana. Y usted ve como ellos. ¡Gracias! 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 Gracias.